Ya, elisa Está durísimo Margarita time Viva Mexico Viva Mexico Camilla German ¿Qué más? Cuenta Esto no sé qué es Guau ¡Ja, ja, ja, ja! ¡viejeje! ¡ahí! ¡Ahhh! 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 ¡Míjole! ¡No, que va a bailar! ¡Ahhh! 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 ¡Uy no! Con nieve de la mano Aguas fracas de hierba Una cajuela típica Cajuela 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 típica Limón, lima Toronja Y obviamente un buen tequila Pero no es cajuela Bueno, ahí va el tequila Híjole, ¿cuánto, cuánto? ¿Todo? Ya, ya, ya Fondo, fondo, fondo Fondo Pero además es una cajuela Iba a decir otra vez, no puede ser, cazuela ¡Bravo! ¡Bravo! Sáquenla hasta afuera Una alegría Y su felicidad de la niña Súbase ¡Mírales! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!